Muchísimas gracias chicos, así es, enriqueciendo la noticia aquí en Sale el Sol. ¿Por qué? ¿Qué creen? Tenemos un montón de cosas para picar y para platicar. Mi querida, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, pues ayer en la noche tuvimos el tercer y gracias a Dios último debate de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Los candidatos Clara Brugada, Santiago Taboa y Salomón Chertodisky debatieron sobre seguridad, justicia, planeación y desarrollo inmobiliario urbano. A ver, lo mismo de siempre, un montón de ques, bien poquitos, por no decir ningún cómos. La verdad, las tres ciudades que plantearon ellos me parecieron encantadoras e increíbles para vivir. Sin embargo, aparte de las agresiones que ya hasta dan hueva, no encontré como que... Ok, todo eso que quieren hacer está bien padre, pero ¿de dónde vamos a sacar la lana para poderlo llevar? Bueno, pues, ¿a qué opinan ustedes? ¿Qué les gustaría tener en esta ciudad? O si tuvieron la oportunidad de ver los debates, ¿con qué se quedan? ¿Con qué reflexiones se quedan? Esa es una muy buena pregunta. Para mí el tema de seguridad sería uno de los más importantes. Para mí el tema del agua de seguridad, pero más que nada es lo mismo. Esta política de ataque es la que yo no acabo de comprender, Enrique. O sea, entiendo las propuestas, entiendo lo que están diciendo, pero ¿por qué tanto ataque entre unos y otros si ya sabemos que quizá esa política no funciona? Y sobre todo en una sociedad tan polarizada, saben que yo hago un símil en donde los jugadores en la cancha se agarran a golpes, la tribuna se agarra a golpes, pero lo que no saben es que los jugadores salen y se llevan como hermanos, pero a la tribuna la dejan enardecida. Eso es lo que están ocasionando con el voto. Y además están haciendo muchas propuestas de le vamos a pagar más a los policías, vamos a tener más patrullas, las inmobiliarias van a cambiar, vamos a tener más edificios y va a haber mucha agua. Ok, perfecto, ¿eso lo están diciendo como carta Santa Claus o porque realmente tienen la lana y las estrategias? Ahí vamos a ver qué pasa. Dime una cosa, si después de estos tres debates no sabemos por quién votar, ¿dónde podríamos encontrar información para enriquecer toda la información para votar bien? Todos los candidatos tienen una página donde tienen su plan de trabajo, sino también en el INE están haciendo un trabajo increíble para poner ahí todas las propuestas. Y la verdad, aquí lo que dices es bien importante. Hay que informarnos, no me importa si quiero votar por un otro, ve a votar. Y sobre todo, ojo, recuerden que el voto no es lo último que debemos ser los ciudadanos, es lo primero. Después del voto viene quién ganó y ahí sí estarlo jorobando de aquí hasta que se vaya para que no la tenga tan fácil. Oigan, en otra noticia, a ver, ecuatorianos que viven en México, les tenemos una noticia desafortunada. Ecuador anunció que a partir del 15 de mayo, ya en dos días, cierran los consulados instalados en la Ciudad de México y en Monterrey. Esto va a dejar desamparados a muchos ecuatorianos, sobre todo porque si quieren hacer algún trámite, lo van a tener que hacer en Guatemala, en Houston o en Phoenix. Esta decisión se tomó por el relajo que se armó en la embajada, que, a ver, ahí sí hicieron mal los ecuatorianos, bueno, el gobierno de Ecuador en meterse a la embajada de México, pero desafortunadamente esta decisión diplomática que acaban de tomar en el país le den la torre a muchos ciudadanos de Ecuador que están viviendo aquí. ¿Sabes si son muchos? Son bastantitos, pero lo malo es que, a ver, si tú tienes una bronca con tu pasaporte, con su visa, con cualquier trámite, imagínate, no tienes muy poquito de nada, tienes que ir a bajar hasta Guatemala o te tienes que ir a Estados Unidos. Es que es como quedarse huérfanos en un país extraño. Correcto, bien vimos la película de Tom Hanks, de este país que se queda, la terminal, que se queda un país en un momento dado de una guerra. Ese es el problema, que realmente hay mucha gente ecuatoriana que está trabajando aquí legalmente, que tiene su familia aquí legalmente, que está casado con mexicano o con mexicana, y ahora va a tener que empezar a tener todos estos problemas para hacer los trámites diplomáticos. Que eso, al fin y al cabo, pagamos los justos por pecadores. A ver qué pasa, pero bueno, oigan, finalmente esta noticia me pareció... Yo creo que si a nosotros de niño nos hubieran dicho que esto iba a ser posible, nos hubiera parecido de magia. Resulta que un artista está haciendo unos portales en el tiempo. Haz de cuenta que colocan... Miren, vamos a ver esta pantalla, es como una especie de pantalla circular en donde tienen una webcam, en este caso en Manhattan, y la otra en Irlanda. Esto lo que busca es generar mensajes de amor y de empatía entre ciudadanos de distintos lugares. El artista se llama Benedik Asgilis, es un lituano, y está haciendo cosas bien padres, pero ¿qué creen? Al principio está muy padre la alegría, los mensajes, y ya nunca falta el que ya se puso a decir groserías y hacer cosas así. No puede ser, es en serio. Pero está bien padre la idea, ¿a poco no? A mí me parece algo sensacional, yo creo que esto podría unir a todas las partes del mundo al mismo tiempo, en conciertos, en festivales, en movimientos, en activismo. Creo que sería una cuestión espectacular lo que hace este artista digital. O sea, están transmitiendo todo el tiempo de un lado a otro. Haz de cuenta que ese portal lo ponen en el Zócalo, tú estás en el Zócalo, y lo que estás viendo es lo que está pasando en Rusia o en Irlanda. Imagínate. Te encuentras con otra persona, te saludas, pero estás saludando en tiempo real. Puedes mandar mensajes. Exacto, sí. Si tienes familiares del otro lado del mundo. Exacto, eso sería lo que están haciendo, mira qué padre, We Love Dublin, etcétera. No, no, padrísimo, qué buena idea. Y también para conocer la cultura y el arte de otro país, me parece que es una muy buena plataforma. Así las cosas, pero bueno, oigan, luego de los apagones eléctricos, ha sufrido en el país gran parte de los estados de la República, el Partido Verde, se le ocurrió una buena noticia, que era un centro de estudios para cambiar el cambio climático. Esto, entre otras cosas, para volver más eficiente el consumo de energía, hay que cuidarla, mexicanos, porque si no, créanme que esto no va a ayudarlos. Pero bueno, hasta aquí las noticias, pásenla muy bien, ya están informados. Gracias. Muchas gracias.